¡Yosha! Un saludo especial para Preso872B y para DB Trueno, así como un especial agradecimiento a Ultra Instinto por su propina de 20 pesos, de verdad muchísimas gracias Goku y un agradecimiento especial a todos los miembros del canal por apoyar el canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal con tan solo 10 pesitos al mes ¡Hey! ¡What's up ex gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video tutorial de Dragon Ball Z número 2, el día de hoy les enseñaré la forma de tener el Blue Evolution de forma infinita ¡Muy bien! Primero vamos a aclarar que esto es un bug, funciona actualmente pero es muy probable que se vuelva inútil en el próximo parche o en un próximo parche hacia futuro también añado que para esto es que sea posible necesitamos dos habilidades de DLC, Meditación y Entrada de Datos por lo que si no tienen ninguna no podrán usar este método ya con esto aclarado para activar el Blue Evolution simplemente debemos activar Meditación luego usamos la Explosión de Límite, no importa de qué superalma se trate, puedes usar cualquier superalma para esto, de verdad cualquiera luego de activar la Explosión de Límite usamos Entrada de Datos y una vez hecho esto cuando acabe la Explosión de Límite nuestras barras de Ki se irán pero nos quedaremos de forma infinita con la regeneración de Ki que mi Meditación nos brinda de esta manera podremos usar el Blue Evolution o cualquier transformación sin el desgaste de Ki como les repito esto es un bug, no durará por siempre dentro del juego pero en lo que dura se puede usar en partidas online, en misiones secundarias y demás por último y como aviso les digo que ya no pueden volver a usar ninguna habilidad de refuerzo durante el resto de la partida ya que si vuelven a activar un efecto de refuerzo ya sea Meditación o Entrada de Datos o alguna otra habilidad de refuerzo que se hayan equipado el bug se anulará y su transformación ya no será infinita, eso sí pueden usar cualquier otra habilidad especial o definitiva sin problema incluso la carga de Ki y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali ya para acabar quiero enviar un agradecimiento especial a Ki 27 ya que fue él quien me envió este bug para tener Blue Evolution a través de Discord sin más espero este tutorial les haya gustado yo soy Rascali y nos vemos a la próxima Nuestra lo que nos vemos en el próximo año ¡Gracias por ver el video!